Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este video o bienvenidos, en este caso bienvenidas porque son zapatos de mujeres. A no ser que tú seas hombre y quieras tener una idea de qué regalarle a tu novia, esposa, amiga, prima, hermana, mamá. Entonces aquí te dejo unas ideas que las he sacado en base a lo que yo utilizo y a lo que yo considero las sandalias más cómodas y más usadas de este verano. Este verano tengo sandalias de lo que más tengo porque estamos en Florida y la verdad es que podemos usar sandalias, yo quiero decir, 10 meses de 12. Sí, yo creo que sí, hay gente, hay muchachas que ya las he visto en la calle hasta en el frío, frío, frío con sandalias. Pero yo sí me protejo los pies un poquito o además va a darme gusto usar mi bota. Entonces las sandalias más usadas de este verano. Vamos a empezar sport, sport. Ah, y todas son como muy casuales. No tengo sandalias como de tacón o tacón finito, tacón gruesito como para vestir. No, esas las tengo en el closet. Esas no las voy a considerar aquí porque no son las más usadas. Las más usadas son las que me pongo en el día a día. Hasta cuando me voy a salir con mis amigas, pero por ejemplo, como hoy, esos son mis día a día. Una camiseta, un t-shirt, un graphic t-shirt con shorts. Estoy con unos shorts, no se puede ver, con shorts blancos, cortitos porque no voy a salir a ningún lado. De pronto voy a hacer un par de cosas, pero cómprase súper seguro. Como siempre, ese monstruo que nunca se termina, nunca me deja en paz. Entonces casi siempre estoy bien, bien, bien casual. Hoy ustedes dirán, sí, 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 cómo no. Y ese maquillaje, pues es porque me fui al Dollar Tree a comprar unas cosas a mi hija para que haga sus crafts. Y vi unas cositas que dije, vamos a probarla. Ahora, Ioni Everlasting Lash Glow, si tienen un Dollar Tree cerca, yo estoy que quiero conseguir esta marca Ioni de pestañas, postizas, porque he escuchado maravillas de ellas. Cada vez que chequeo mi Dollar Tree, no hay, pero hoy conseguí la goma, entonces compré la gomita, un pegamento, más estas pestañas de LA Color Dramatic Lash. Ustedes saben, Dramatic Lash, ustedes saben que todo ahí cuesta un dólar. El modelo es Dainty 975, Dainty. Entonces por un dólar dije, vamos a probar. Y miren, pues bastante, bastante como naturales, en lo falsas que son. Están separaditas, bien rizaditas y un poco largas, pero bien separaditas, no están así, pac, que tú llevas los españoles que tiene. Y fue bastante, relativamente fácil de poner. Para mí nada es fácil, porque pestañas, pues dices, y yo somos como de pan. Pero las pegué súper fácil con esta gomita, una pasada de la goma y rápido. Entonces le tuve que dar nomás una línea de delineador líquido para que los espacios que había dejado no se notan. Porque yo no soy buena pegando pestañas. Entonces entre mis pestañas naturales y las falsas había un espacio que tenía que rellenar con delineador líquido. Pero estoy bastante contenta. Vamos a ver cuánto dura. Y finalmente cogí este polvo de Heart Candy Bake Brighten and Set. Es en Banana Loose Finishing Powder Sheer Envy. Con este me he sellado todo el rostro. Todo el maquillaje que utilicé hoy era en crema. La base en crema, obviamente. Bueno, líquida. El blush fue en crema. La sombra de ojos fue en crema. El iluminador fue en crema. La legal cremoso. Entonces me seguí esto con este de Heart Candy. Un dólar cada una. Hace tres dólares en eso. Y como veintiocho en los crafts de mi hija. Ok. Vamos a empezar de casual, casual. Yo vivo, pero vivo en flip flops. Entonces, bueno, disculpen. Le han marcado los pies ahí porque es cuero. Estas sandalias son de Sperry. Son flip flops de cuero. Y yo tengo fácil cuatro o cinco pares de flip flops. Y la mayoría son de Jeve, como las Havaianas, Roxy. ¿Cómo es esta otra marca famosa? Bueno, son como las Havaianas, ¿no? Entonces vivo en esa. Pero tengo estos de cuero que es cuando quiero darle un toquecito de pronto, un poquitito más casual al lado. Más casual, perdón. Más upgraded al lado. Es una flip flops común y corriente, pero es de cuero. Y son igual de cómodos. Con esto me he caminado a un parque Universal Studios. Voy a dejarlas caer, van a escuchar una bulla. Perdón. Un día me caminé todo el parque Universal porque las sandalias que me he llevado para el día número uno resultaron no ser tan calmadas. Y ojalá me acordara cuáles son porque estamos regresando a Universal y no quiero cometer el mismo error. Por favor, si me ven rascarme me van a disculpar, pero es que me han puesto los shots para la alergia. Y ojalá me pica, me pica, me pica, me pica. Me pica. Se hincha así de acuerdo a cómo van ampliando el antídoto o el líquido. El color como va cambiando. Aquí tengo grass contra la alergia del grass y todo lo que es verde. Y achup. Entonces me pica, me pica, me pica. Pero bueno. Entonces esa es muy casual. Después estas otras muy, muy casuales. También las he utilizado un día completo en Universal. Caminé los parques de arriba para abajo. Esta es Maiden Girl. La marca hermana de Steven Maiden. Y son cruzaditas así como... Es tela. De hecho una lona gruesa. Y muy, muy, muy simpática. Te deja respirar el pie. Son súper cómodas. ¿Qué quiero de esta lona? Excuse me. Y son bien ergonómicas. Miren la suela. Te protege mucho el arco. No te cansa. Tiene una buena altura de suela. Y es como... Con mucho, mucho soporte. Entonces estas me encantan también. Yo las considero neutrales. Se las pongo casi todos los outfits. Y también son bastante, bastante casuales. Como para shorts. Y t-shirts. Perdón, perdón. Me pica la nariz. Ok. Después de eso vamos a entrar a unos un pasito más arriba. No son tan casuales como las flip-flops. Pero siguen siendo bien cómodas y bien sencillitas. Miren. Se llama... La marca es JJ. Y son hechas en Italia. Es cuero verdadero. Y son cruzaditas. Tienen dos líneas de animal print. Chica, leopardo, no sé. Este cuero negro. Y la tira que va atrás en el talón es también cuero negro. Me encantan. Son súper versátiles. Versátiles. Perdón. Yo y el animal print somos, pero así. Un amor de toda la vida. También son muy cómodas. Y es como le das un pasito más arriba que las flip-flops. Te las puedes poner con shorts, con faldas, con vestido, con pantalón. Pues en ese mismo nivel están estas. De Lucky Brand. Estas, yo les cuento, no son las pantalias más cómodas del mundo. No. No vas a caminar horas. No vas a caminar universal con estas. Pero sí son suficientemente cómodas para una salida con las amigas. Para un brunch. Ahora, si vas a caminar más de una milla, por decirte, no les recomiendo porque son un poquito duras. La suela, miren, es dura. No. Es imposible que la doble. Entonces, un poco pesada se huele. Pues también es cuero. También es animal print. Cuero de serpiente. Lucky Brand. Todas las tengo en talla 9. Todo. En sandalias yo soy talla 9 universal. Este es como un espadrillo. Soguilla y este es jeve. Como que le da un poquito más de bouncing o de soporte. Pero yo les digo, son muy bonitas. Pero no son las sandalias más cómodas del mundo. No las utilicen. Si las encuentran, encuentran algo así con la suela muy dura. No las utilicen para una larga caminata porque les va a pesar. Pero se ven muy bonitas pues así. No sé qué es esta manchita blanca. Porque está el pan. Y les dice bye bye. Y esta sí que no las quiero tirar de muy arriba porque son pesadas y van a ser muy bien. Ah, oye. No, cayeron bien. Ahora vamos con sandalias cruzadas. Que desastengo horrores. Les voy a enseñar nomás los pares que he comprado para este verano. Estas son de Target. Cruzadas color salmón. Ya se les enseñó en un video de sandalias. Pero son la cosa más cómoda del mundo. Pero son acolchonadas. O acolchadas. Como dicen. Acolchadas creo. La marca es a New Day. La marca de Target. Son cruzaditas. Esta también es bien puffy. Miren. Bien, bien acolchada. Todo. Como caminar en una nube. Cruzadas. Yo lo considero como algo que le va a echar un pop al outfit por el color. Pero cae con muchísimas cosas. Este me gusta más con vestidos. Con falditas. Queda muy bonito. Con shorts. No las he puesto con pantalones. Pero yo creo que las sandalias con todo. Y también los precios de Target saben que no son altos. Después. Estas que las uso entre la casa. Y entre cuando salgo corriendo. Y no tengo que ponerme. O sea, no es que ponerme. Que yo no tengo tiempo para pensar que ponerme. Y ya estoy ahí. Todo el mundo me dice. Toda la familia está trepada en el carro. Y yo digo. Un zapato. Porque yo tengo mis zapatos arriba. Entonces. Grabo. Cojo estas. Y salgo. Y yo sé que le va a caer a casi todo. También cruzadas. También acolchadas. Pero la suela de esta. Si es más ergonómica. Como más. Le llaman footbed. Como. Yo creo que esto lo. Creó Birkenstock. Entonces todas las marcas empezaron a copiar estos modelos. Estas son time and true. Entonces ya saben. Uno más de 15 dólares. En Walmart. Y son igual cruzaditas. Las tiras son muy acolchaditas. Muy cómodas. En color blanco. Imagínense. Le cae a todo. Lo único malo del blanco. Es que sí se ensucia. Se ya no está tan blanco. Lo puedo limpiar. Pero no dura casi nada. Pero me encantan las sandalias blancas. Siguiendo en el mismo nivel de cruzadas. Y volviendo a la print. Y los colores neutrales. Que me encantan las sandalias con zapatos. Con colores neutrales. Porque se las puedes poner a todo. A todo. Estas las compré. Menrose Avenue. Los Angeles. No me acuerdo si fue en Amazon. ¿Qué? Pero fue en Amazon. Michelle Bell. Que es una muchacha. Que es una youtuber e influencer. Ella las tenía. Las enseñó. Y yo las copié. Y de repente. Fue o Amazon o Walmart. Ahí se los dejo especificados. Pero fue un precio bastante económico. No son panacolchadas. Como las otras. Mejor saben. Son 100% vegan. Entonces no es cuero. Es imitación cuero. Es como suede. Aquí o como. Aterracio pelado. ¿Cómo le llaman a ese cuero? Que se siente. Que tiene textura. Se me van los nombres en español. Pero aquí es suede. En inglés. Y es cruzadita. Es imitación. ¿Qué es esto? Girafes. Pero en marrón. Y beige. Ah. I don't know. Cebra. Estas son animal print. Color neutral. Le va a todo. Y cruzadas. Con modista. Las últimas cruzadas. Que tengo aquí. Son estas. También de Target. También número 9. Cruzadas. Y con grebiches. Me encanta ese detalle. La marca también es A New Day. Miren. A New Day. Y es color beige. Y con unos grebiches. También beige. Como en nivel. No sé si los pueden ver aquí. Tienen. Son subiditos. Son como metal. De pronto. Pero son también muy bonitas. Beige. Cruzadas. Notan que me encanta. Y color beige. Y las sandalias cruzadas. Que son comodísimas. También. Estas fueron un poquito más caras. Que las otras de A New Day. Pero los. Y Walmart. A mí. Perdón. Target. No. Yo no creo que ningún zapato. De los que he comprado en Target. Me ha costado más de 30. Ya está. Terminé con las sandalias cruzadas. Por fin. Dirán ustedes. ¿No? Y tengo una. Que la voy a devolver. Hoy o mañana la devuelvo. Porque la acabo de comprar. En Nordstrom Anniversary Event. Y me enamoraron. Cuando las vi en la internet. Pero eran rosadas. Y me las mandaron en blancas. Bien. Es una sandalia slider. De lo más común y corriente. Es plástica. Es de Catherine Malandrino. Y. Es. Imitación cuero. De hecho. Porque el plástico lo hueles. Ojalá que se le veáis solo. Pero es plástico. Plástico. Me las probé. Son súper cómodas. Pero corren en tamaño chiquito. El modelo es Biggie. Catherine Malandrino. Yo las cogí en nueve. Como siempre. Y estas son las primeras sandalias. Que yo cojo en nueve. Y que me quedan cortas. Como bien apretadito aquí. Debe ser por la cadena. Que no permite que estire. Y. Y corta de acá. Entonces. Les llamé a reclamarles. Para decirles. Que número uno. Yo la pedí en pink. Rosada. Si aquí se ve bonita. La rosada es hermosa. Hermosa. A mí me encanta. Entonces me dijeron que. Las mandará de regreso. Ya me mandaron. La etiqueta para. La caja. Para que no me cobren el shipping. Porque es error de ellos. Y entonces. Ya aprovechando. Que las voy a mandar de regreso. Les dije. Yo la pedí pink. Pero ya que me la vas a cambiar. Me podrás mandar un 9.5. Porque no me quedaría. Y en la nueve. Y me dijeron. Sí, sí. Sin ningún problema. Entonces. Esa se va. De regreso. Pero la voy a coger en rosada. Catherine de Catherine Malandrino. Y yo creo que me costó 22. Y pico. Miren. Pero hasta la caja. Está mal. Dice. La caja dice. Tamaño 7. ¿Será eso? Pues siempre doy cuenta. Que la caja dice 7. Pues el zapato dice 9. No. Pero es que 7. No me entra ni idea. Nada. O 7 en UK. Y 9 en USA. Ok. Entonces. Me encanta. Cómo. Cómo. Cómo se ven. Cómo se sienten. Pero en mi número. Y en rosado. Entonces se va de regreso. Como les dije. Anniversary Sale. De Nordstrom. Todavía está. Y hay unos precios buenísimos. La ropa está como que soso. No. He comprado dos piezas. Pero los zapatos están buenísimos. Y la ropa está muy muy buena. Y esta es mi otra compra. Que me llegó hoy. Circus by Sam Edelman. Entonces. Son sandales de Sam Edelman. De meter. Es sliding. Pero miren. Esto es rojo. El sujetador del dedo gordo es rojo. Aquí abajo el logo es rojo. Y todo el resto es fuchsia. Y estaba buscando sandalias fuchsia. Porque no tengo. Hace tiempo tenía una. Pero las regalé. Y extrañaba el pop de color. Y un outfit. Entonces. Me metí a ver. En Nordstrom. Anniversary Sale. Y viesca de Sam Edelman. Pero Circus by Sam Edelman. Y me encantaron. Como les digo. Me han llegado hoy. No me las he puesto. No me las he probado. Pero no me las he puesto más largo. Y son acuelchaditas. No son hermosas. A mí me encantaron. Y. Bueno. Tiene el logo aquí. Y. Bueno. Tiene el tono rojo. Yo pedí a fuchsia. Pero. Me encanta la combinación. Y por eso es que también. Pedí las otras. Slide on de plástico. De Catherine Malendrino en pink. Porque no tenía nada. De zapatos pink. O fusion. Entonces ahora ya tengo. Pares que no me llegué la otra. Y nada. Nada. Para darle un pop de color. Y por último. Sandalias plataforma. Yo les dije. Todo aquí era muy casual. Entonces esto también es muy casual. Y no pesa nada. No se asusten por el bulto. No pesa nada. Son estos wedges. Que ya también se les he enseñado. En el. En el. Ojo lo que hice. Este es de Tommy Hilviger. Hilviger. Y los colores de Tommy. Es una lona gruesa. Con una imitación cuero. Abajo para sujetarla. Que de hecho. Esto no es fuera. Es imitación cuero. Plástico. Mejor dicho. PVC. Super. Perdón. Y hace ligeritas. Y super. Oh. De sola lluvia. Otra vez. Florida. Come on. Get it together. Todos los días. Lleve. Pero todos los días. Lleve. Ah. Bueno. Las plantas lo agradecen. Mis alergias no. Son super ligeritas. Y. Es como que con esta le das. Un. Una subidita al outfit. Porque tiene el tacón. Entonces. Es una sandalia. Pero es una sandalia con tacón. Que le da un poquito más de elegancia al outfit. Y por último. Y en el nivel. Bye bye. En el mismo modelo de las cruzadas con plataforma. Estas de Clark. Que las conseguí en Ross. Si no me quedo así en Ross también. Vayan a ver. Miren. Miren la suela. Clarks. Es famoso por tener unos zapatos comodísimos. La suela es así. Miren. Entonces. Es antideslizante completamente. Esto es corcho. Es toda una plataforma de corcho. Y no pesa nada. Y es la cosa más cómoda del mundo. Este suel. También ese cuero. Vamosa creo que le llaman. Ese cuero con textura. Color mostaza. Con la tirita para amarrar. Pero es que no pesan nada. Y caminas. En estas caminas de aquí a la China. Porque son la cosa más cómoda del mundo. Me encantaría encontrarlas en otro color. Si las encontraras por decirte en un nude. O un marrón. Porque este es un marrón mostaza. Un mostaza. Me gustaría un color un poquito más neutro. O en todo caso. Un completamente opuesto azul. O rojo. Que son comodísimas. Y para todo mi shopping. Y eso es todo. Las sandalias que compré este verano. Las que más he usado. Las que me parecen más prácticas. Para ustedes. Nosotros estamos todavía. Bueno aquí en Florida. Todavía por lo menos dos meses de calor. De mucho calor. De sandalias. De sobra. Pero ustedes. Si ya están en la transición del clima. Porque ya. Oficialmente. Aquí salimos del verano a fines de agosto. Si no me equivoco. Sí creo. Sí. O no miento. Septiembre. Septiembre es donde empieza la otra temporada. Que es otoño. Pero aquí es una broma. Entonces. Yo creo que sandalias es lo que más nos cae. A todas nosotras que vivimos en este hemisferio. De caliente. Yo sé que tengo amigas o seguidoras arriba. En los Estados Unidos. Pero ellas también tienen verano. Y todavía deben tener un poco más de verano. Pero para el hemisferio sur. Amigas de Sudamérica. Centro América. Wow. Entonces está perfecto. Pero darles unas ideas. Gracias por ver este video. Como siempre. Regálame un like. Que me ayuda muchísimo. Y no te cuesta nada. 0.0 Me ayuda mucho a mi canal. Comparte este video. Si te parece que alguien puede hacer uso de esto. Le va a servir. Y no olvides de suscríbete si aún no lo has hecho. El botón de suscripción está ahí abajo. Suscríbete para que seas parte de esta familia. Y no te pierdas ningún video de los que publico. Les quiero mucho. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.